No, para ello contamos el día de hoy con, vamos a iniciar con Pablo Bolaños, él es parte de la Fundación Telefónica de Ecuador y él nos hablará, será él que va a iniciar la jornada con el tema de videojuegos y transformación digital. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy buenos días con todos, muchas gracias por darnos esta oportunidad en esta industria, en este campo que son los videojuegos, hay muchas ramas que uno puede explotar de esta industria y es muy importante para el país que nosotros como profesionales crezcamos aquí. Dale, muchas gracias Pablo y más bien te dejo completamente a disposición todo el escenario. Listo, muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre los videojuegos y la transformación digital. Esto de los videojuegos está ya casi unos 65 años atrás, ¿cómo se creó? Yo les voy a hablar un poquito sobre la historia, un breve resumen porque es muy extenso esta información. La historia de los videojuegos, este es el Génesis, ese es uno de los primeros dispositivos de videojuegos, era un dispositivo de entretenimiento de tubos de rayos catódicos. Se crea en 1947, inspirado en 1947, inspirado en los radares de la Segunda Guerra Mundial y se lo construyó pues con un osciloscopio, ¿no? Y había perillas, interruptores, superpuestos de la pantalla y esto fue, como les indico, ¿no? Inspirado en los radares de la Segunda Guerra Mundial. Para 1952 se creó lo que es el tres en raya, el triqui-traca, como lo comunicamos nosotros, ¿no? Era una tesis doctoral que el hombre podía superar a la máquina y también obviamente estaba con un osciloscopio, ¿no? En 1958 ya avanzamos un poco más, se crea lo que es el tenis de dos. Está compuesto por una línea horizontal que representaba la cancha y una línea vertical que era lo que es la red, ¿no? Y están dos mandos ahí, dos controles y entonces era un juego para dos personas. Y en 1961 se crea el Space War, es una computadora PDP-1, tiene una pantalla sonora, o sea, yo lo considero esto como el primer juego de los Arcade, ¿no? Nunca se comercializó, eso sí nunca se comercializó, solo fue un prototipo. Y en 1966 nace lo que es este dispositivo Brokebox. Ya contaba con varios juegos y ya era muy importante porque ya no solo era una pantalla, sino solo se conectaba a una televisión. Desde 1976 a 1980 ya están los videojuegos de cartuchos, ¿no? El coleco Tesla, este fue el creador del Pongo, que era como un tenis, ¿no? Con unas dos perillas, ¿no? Y nace también lo que es la industria del Atari. Nace también aquí su juego insignia, el Bragg Co. Este juego eran unos ladrillos que estaban en la parte superior y en la parte inferior era como una tabla y la pelotita tú tenías que destruir estos ladrillos. Desde 1976 a 1980 ya nacen, ya se crean unos juegos muy importantes, como el Asteroid, que era una nave que tenía que ir destruyendo los asteroides para no chocarse. Desde el Space War, que eran igualmente dos naves que tenían que destruirse entre ellas. Y pues el conocido Pac-Man, que es una marca que ayuda con mucha publicidad, ¿no? Ya en los años 80 aparece el Nintendo NES. Fue lanzado en 1983 y todos creo que conocemos esas leyendas de los videojuegos como el Junk Man, más conocido como Mario Bros. Zelda. Recuerden que Zelda es la princesa, porque el espadachín se llama Link, ¿no? Boberman, que es un robot que tenía que ir por un laberinto y destruyendo ladrillos para poder pasar al siguiente nivel. Y Donkey Kong. Donkey Kong es, obviamente, ¿no? Te lanzaba lo que es los barriles y tú tenías que subir por esta plataforma que está ahí para poder rescatar a una princesa que se llamaba Pamela. Metroid. Metroid es un juego súper importante. ¿Por qué? Porque el personaje principal, no sé si la mayoría lo conozca, porque yo recién hace un par de años dije, el personaje principal es la primera mujer, un personaje femenino, que era una caza recompensas que tenía que ir a un planeta a investigar y recuperar un dispositivo que se lo conocía como Metroid. Los 80 seguían marcando con el Atari. Les cuento que esa fue mi primera consola, el Atari 7800. Esta fue lanzada en el 86. Hubo juegos que marcaron mi infancia, como el Enduro, el Galaga, el Pole Position y el E.T. No sé si recuerdan que este juego tuvo una mala fama, lamentablemente no fue muy bueno y Atari tuvo que enterrar las copias en Nuevo México. Y recién creo que en el 2013 una empresa que estaba interesada en armar un documental sobre este videojuego recuperó los cartuchos. Inclusive recuperó algunos cartuchos de Atari. Seguimos con los 80. En los 80, Sega lanza su primera consola, la SG-1000. También lanza lo que es el Master System y el Mega Drive Genesis. Muy linda era esa consola, yo la jugué. Y pues afinados de los 80 para hacer la competencia a Mario, crean lo que es Sonic. Hay un documental que es súper interesante, no lo sé si todavía está en Netflix, lo vi yo ahí, que se llamaba La Guerra de las Consolas. Entonces ahí explicaba cómo Nintendo y cómo Sega competían por ganar mercado. Hasta los años 90, hasta que llegó PlayStation y pues todos sabemos cómo es Sonic con PlayStation hasta ahora. Los 90. Esa es una década que sí marcó a muchos. O sea, personalmente para mí los 90 me lleva mucha nostalgia en los videojuegos. Ya estuvieron las consolas como el Super Nintendo, el Nintendo 64, ya con los juegos en 3D, en tercera persona. Aquí nace la PlayStation. Y sí fue un poco controversial porque ya estuvieron los videojuegos violentos como Mortal Kombat, como Killer Einstein, Street Fighter. Y pues el juego más sangriento para mí de la época que era Doom. Doom era un videojuego que igual vivas con un laberinto y tenías que matar monstruos, evitar lava, evitar residuos radioactivos. Me recuerdo cuando era chiquito, Mortal Kombat sí, 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 era muy violento para la época, ¿no? O sea, qué terrible hacer un Fatality, sacarte el corazón o sacarte la columna vertebral para la época, sí fue muy controversial. Y vamos acá pues a la revolución de los videojuegos, el siglo XXI, la nueva era de los videojuegos. Hay una revolución en la jugabilidad, pues en los años 90 era el control conectado a la consola y tratar de no pasar por ahí porque si no se iba al piso la consola, el control, y ahí quedaba todo, ¿no? Ya estuvieron los juegos en línea, los mandos ya eran inalámbricos, ¿no? Y la oportunidad de conectarse con otros países y otros continentes, o sea, fue una revolución. O sea, personalmente yo juego, mi consola preferida es PlayStation y tengo algunos amigos en España, en Argentina, en Chile, entonces uno se conecta con todo el mundo gracias al Internet. Y pues los llamados eSport. Los eSport son las competencias deportivas que más tardecito, más despuesito les explicaré en qué consiste. La cultura de los videojuegos. La cultura digital. Los videojuegos, claro que forman parte de la cultura digital. Es un paquete cultural. ¿Por qué? ¿Qué contiene? Contiene música, contiene literatura, es como que estuvieras armando una película. Es un arte. Es un arte prácticamente digital. La música es algo que a mí me marca bastante en los videojuegos. Les digo personalmente, en mi experiencia como gamer, para mí es una máquina del tiempo. Porque con un solo sonido, a mí me regresa a los recuerdos de los años 90. O sea, aquí tengo un honguito. Entonces, este sonido ya me recuerda a que Mario tomó un honguito, pues creció o Mario tiene balas, ¿no? Este es un... Les cuento una anécdota sobre este honguito. Este honguito, mi cuñada le regaló a mi hijo. Mi hijo tiene cinco años. Por Navidad. Y mi esposa me hace reír y me dice, ¿A quién le regaló el honguito? ¿A ti o a nuestro hijo? Entonces yo me río y digo, porque lo tengo yo, y me río y digo, le regaló a mi hijo, pero creo que yo se lo voy a cuidar para que no se dañe. Ya cuando se case, se lo entrego. Las bandas sonoras de los videojuegos son impresionantes. Por ejemplo, la imagen que detalla ahí de Mario bajando la bandera. Tengo recuerdo de 1992, cuando era chiquito, amanecía un sábado jugando. O no sé si recuerdan, tal vez la banda sonora de Tobir. O sea, para unos, sí, un poco escandaloso, ¿no? Todo el sonido. Pero eso me lleva a 1997 con el Super Nintendo. Pitfall. Pitfall, me encanta esa banda sonora. Pitfall es como un Indiana Jones que tiene que descubrir un tesoro y salvar a su padre. ¿Quién es el padre de Pitfall? Y me faltó de comentarles sobre eso. En Nintendo hay un muñequito de color verde. Él es el Pitfall original. Que tenía que pasar por unas... Por unos... Por una lava, por arena movidiza. Por... Tenía que subirse a unas sogas para no caerse. Otra banda, no es tanto banda sonora, pero las radios de GTA de grande abasto me encantan. Yo cuando juego GTA, soy fanático de GTA. O sea, sigo toda la saga. Porque es un mundo libre. Tú puedes hacer roleplay. Tú puedes hacer lo que quieras. O sea, tienes esa facilidad. Y cuando yo hago una misión y ponen self-control de Laura Branigan, no me bajo de la uta hasta que se acabe la canción. Porque tiene... Esa canción me encanta. Aparte, tiene unos buenos discos, unos buenos intérpretes. El arte de los videojuegos. O sea, los videojuegos son una obra de arte. Estaba yo leyendo, y los voy a leer aquí. Que, permítame... Estar respaldada y valorada por la Corte Constitucional de los Estados Unidos. Porque hay un poco de controversia. Dicen unas personas que no son un arte, ¿no? Que es un ocio. Pero no. O sea, hay que considerar que los videojuegos es un arte. Porque tú estás creando una película. Los desarrolladores son unos artistas. Son cineastas. Son escritores. Son músicos. En el momento de desarrollar el videojuego, pues, y colocar cada... Cada parte, cada configuración en su lugar. Entonces, para mí, los videojuegos son una obra de arte. Las historias dentro de los videojuegos también es algo que a mí me guiana bastante. ¿Por qué? Porque yo me identifico, o no sé si les ha pasado a los fanáticos con el personaje principal. Yo me involucro en la trama. También experimento sentimientos. Como, por ejemplo, estos son uno de los juegos que me han impactado bastante. Zombie U de la consola de Wii U. En el 2013 yo la jugué. Y jugar de noche, solito, con el gamepad, que era una pantalla chiquitita, era terrible. Yo no quería salir de la base porque te caía una horda de zombies y te vibraba ese aparatito. Y la pantalla ahí sonaba. Entonces, sí, uno involucraba esos sentimientos de miedo. Otra trama que sí es, para mí es uno de los mejores juegos, es Real Redemption 2. La historia, él se llama Arthur Morgan. Es un bandido que llega a lo que es la redención. Y lo interesante de la jugabilidad de este videojuego es que te da a ti la oportunidad de ser un mal personaje o ser un buen personaje. Entonces, tú tienes esa habilidad de decidir. De decidir, o sea, lo que te dicen los videojuegos. Tienes el poder de decisión, ¿no? Y en la parte de abajo, pues, como les digo, soy fanático de GTA. Y la historia que más me gusta es la de GTA San Andreas. Con Carl Jorzen. Pues ahí está Big Smoke. Todo el mundo sabe que él fue traicionado por el gordito, ¿no? Y otra que también me llenó, pues, fue The Walking Dead, sesión final. Cuando Clement ahí, pues, te está salvando a su hermano. Su hermano adoptivo, porque él era la única persona que tenía. Y fue mordida por un zombie. Y justo le mostrabas un par de semanas a mi esposa cómo son los gameplays de este videojuego. O sea, cómo uno como jugador se involucra. O sea, cómo involucra los sentimientos. Y había, claro, había youtubers que se ponían a llorar. Y al final tenían una euforia cuando, pues, la veían que estaba todo bien. Porque ella fue, bueno, un spoiler. Ella fue mordida por un zombie. Y le dice, pues, a su hermano que la mate. Que lamentablemente se va a convertir. Pero él toma la decisión de solo cortar, digamos, la extremidad donde fue infectada. Los deportes electrónicos. Este es mi fuerte. Yo soy un director deportivo en formación. Ya les digo por qué en formación. Primero, ¿qué son los eSports? Son competiciones de videojuegos de multijugador a nivel profesional. Hay varias modalidades, ¿no? Como shooter o disparos. Ahí tenemos Fortnite. Tenemos estrategias como el juego estrella de las competencias, ¿no? League of Legends. Los deportes como FIFA. Y los juegos de carreras como Gran Turismo. La importancia de los deportes electrónicos es que ya está prácticamente abarcando todo. Está ya siendo como el segundo deporte después del fútbol con la cantidad de seguidores que tiene. Lamentablemente, la pandemia ha bajado lo que es su nivel. Pero yo creo que dentro de unos años esperemos ver este deporte electrónico hasta las Olimpiadas. Porque atrae mucho, atrae muchas, muchas empresas, atrae estrellas. Su ecosistema está basado en los publishers, en las ligas, torneos, los equipos, los clubes, los canales de difusión como Twitch, YouTube. Y, claro, las marcas, los sponsors, los patrocinadores. Estos son los equipos más comunes. O sea, los equipos principales en España. Entonces, vemos ahí a Movistar Riders, vemos a Lion, vemos al Team Queso. También hay un equipo súper importante que se lo conoce como Vodafone. Entonces, esperemos que como desarrolladores tengan este canal también de desarrollar un juego que nos permita competencias deportivas. Entonces, ¿por qué les indico que soy un director deportivo en formación? Yo terminé lo que es una certificación en dirección deportiva en eSport. Pero al terminar mi certificación, mi tutor me dijo que... Que yo le propuse, ¿no? Porque a mí me gustaría en Ecuador, pues, impulsar lo que es esta industria. Y me dijo que primero lo que hay que hacer es evangelizar. Y qué importante que es empezar a evangelizar, pues, por este tipo de eventos. Entonces, como desarrolladores, pues, ustedes tienen un gran campo, una gran rama para crear estos videojuegos. Hay que creérsela, ¿no? Hay que creérsela porque todos somos capaces de crear. O sea, nada es imposible, no hay nada, no existe un imposible. Y como desarrolladores, pues, espero que les vaya muy bien. Espero que tengan mucha creatividad y que sus juegos sean reconocidos por las grandes empresas de desarrollo. Muchas gracias. Eh, Iván, no se te escucha. Perdón. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por la charla. Y realmente el mundo de los videojuegos es bastante amplio, muy, muy grande. ¿Cómo ves el desarrollo de videojuegos acá en el país? Que hay capacidad. Hay capacidad. Lo único que hay que hacer es creérsela, nada más. Pues, hay capacidad, hay gente dispuesta en hacerlo. Y hay facilidades también. Por el campo del internet, pues, es tan, tan extenso que solo depende de uno para crear. A ver, vamos a leer algunos comentarios que circularon. El tema de la conversación, Alesio, era videojuegos y transformación digital, ¿no? Esa fue la charla que dio Pablo. Y lo que nos comenta, a ver, Samuel nos dice regalarle una PS5 a su hijo de dos años. ¿Qué opinas acerca de eso, por ejemplo? ¿Qué opinas acerca de la incursión temprana de niños en los videojuegos? Sí, es, o sea, depende del videojuego, ¿no? Porque los videojuegos son como una película, tienen sus clasificaciones. O sea, yo a un niño no le pongo a jugar zombies, algún juego de zombies, o GTA, eso es para mayores de 18 años. Pero sí podría hacerle jugar Minecraft, que construye, crean. Entonces, eso les ayuda al desarrollo de los niños. Ok, luego hay otro. Los de los zombies me recuerdan a la película World War Z. Dice, en la parte de la chica militar que le cortaron la mano porque no querían dejarla morir. ¿Qué más? ¿Qué opinas acerca de esos juegos con esas temáticas tan, como tan oscuras? ¿Como violentas, tal vez? Sí, violentas, oscuras. O sea, bueno. ¿Cómo las piensas? Es mucha controversia, la verdad, ese tipo de juegos, ¿no? Porque uno puede decir, ah, pero hay violencia en todo lado, en la televisión, pero depende de cómo lo manejes, la verdad. O sea, primero, si yo tengo un hijo de 15 años que va a jugar un Resident Evil, o sea, prefiero explicarle, ¿no? Que eso es fantasía, eso es así, eso fue creado por una compañía y no más, o sea, no, no más, eso es difícil, nada más. Ya, hablemos un poco acerca de localmente. ¿Tú conoces algunos videojuegos hechos acá en el país? No, no, no los conozco. Ya, ¿por qué crees que no? Por falta de comunicación, o sea, por falta de patrocinio, de que digan, ah, mira, este videojuego, y es de un ecuatoriano. Ah, no, pues descarguémonos de iOS o descarguémonos del Play Store. Ahora, entonces, claro, o sea, por falta de, digámoslo así, de propaganda. De hecho, nos faltan muchas. Una cosa que yo siempre menciono es que hacer videojuegos en el país no es algo nuevo. De hecho, tenemos una experiencia desde hace 20 años desarrollando videojuegos, y hay grandes personas que pasaron por acá, y también grandes estudios, bueno, estudios, que se crearon en el país, y que tuvieron como altas y bajas, en momentos fueron como bastante interesantes, y luego terminaron cerrando, pero no es algo, no es algo tan, no es algo muy novedoso. ¿Qué crees que deberíamos nosotros aprovechar desde el país para el desarrollo de videojuegos? Pensando también en este mercado global. Todo está en internet, la comunicación ahora es a tiempo real. Ya pasa una noticia urgente, y uno ya enseguida lo ve en Twitter, lo ve en Facebook, lo ve en Instagram, lo ve hasta en TikTok. Yo creo que deben de aprovechar los canales de comunicación gratuitos en tiempo real, pues para promocionar su desarrollo. Ok, a ver, te voy a compartir, te voy a mostrar un videojuego que se hizo en el Ecuador, y me das una opinión sobre él. Este es un videojuego, tal vez lo hayas visto, pero quizás que sí. A ver, te voy a mostrar. ¡Suscríbete al canal! 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 en mi mente dije ya hagamos un call of duty y batalla de pichincha entonces es algo así aprovechar los desarrolladores pues para hacer videojuegos que se basen en nuestra historia del imperio inca de invasión del imperio inca hacia el territorio ecuatoriano puede ser chévere bueno hay muchísimos de hecho hay muchas ideas lo que nos falta también son financiamiento fuentes de financiamiento como darás cuenta hacer un videojuego no es algo tan barato a niveles competitivos cuestan millones y la cantidad de gente que está involucrada haciendo un videojuego en muchos casos ahora supera la cantidad de gente que está haciendo películas no y esa va otra pregunta cómo podríamos nosotros financiar videojuegos en el ecuador principalmente el estado es aquí qué bonito fue ayer verle a la viceministra de cultura que ya se esté es este digamos metiendo el gobierno en lo que es esta industria apoyando a nuestros desarrolladores esto de los videojuegos como como le indique en la exposición es como una revolución del siglo 21 porque va para largo todo se está digitalizando entonces esperemos que el estado y claro la empresa privada que es muy importante porque porque la empresa privada porque yo también lo comparo con los deportes electrónicos conocí es por no formar un equipo no es no es fácil no es digamos coger cinco jugadores y listo juguemos no tiene tiene mucho tiene mucho desarrollo por atrás como por ejemplo máquinas consolas mandos uniformes organización entonces tanto el estado como la empresa privada pues hay que hay que hay que pedirles apoyo que nos golpear puertas no entregar nuestras ideas que le parece le interesa vendernos listo bueno muchísimas gracias pablo no sé si quisieras decir alguna cosa más para despedirte que muchas gracias muchas gracias muchas gracias por por la invitación hoy un apasionado de los videojuegos no los desarrollo pero si me gusta la historia de los videojuegos es extensa me hubiera gustado decir cómo fue porque la primera idea de los videojuegos fue 1912 por un español es un prototipo con un ajedrez me hubiera gustado contarles más sobre eso y hay que seguir para adelante somos capaces tenemos que vendernos y aprovechar los canales digitales antes de que te vayas hay una pregunta que está bastante insistente dice qué tal los juegos donde un personaje tenga un problema mental o algo así cómo ves ese tipo de temáticas o sea puede abarcar muchas muchas historias no puede abarcar no sé tal vez puede ser un personaje con síndrome de down que sea un deportista olímpico puede ser un personaje no sé tal vez que que tenga alguna enfermedad catastrófica pero pudo pudo descubrir una una cura tal vez él o familiar tomando en cuenta pues los la catástrofe que tuvo listo ok perfecto bueno nos queda claro que el mundo de los videojuegos es extenso la historia las temáticas y es que es un arte en sí un arte que tiene que ser tratado como tal no hay también esperamos de que las autoridades y también la empresa privada le dé más importancia al desarrollo de videojuegos en el país nada pues muchísimas gracias pablo y esperamos contar con tu participación en otro momento y también con para conversar contigo nos veremos nos veremos gracias hasta luego